¡Oye mí! Esta es mi despedida Me cansé De amarnos a escondidas Hasta hoy seremos amantes Por tu bien decidí dejarte No es tu culpa si ya te encontré casada Haz de cuenta que aquí no ha pasado nada Si me marcho no pienses que soy cobarde Me iré antes que sea demasiado tarde Lo nuestro Tarde o temprano Terminaría Olvídame No llores más Y así es la vida Lo nuestro Tarde o temprano Terminaría Olvídame Olvídame No llores más Y así es la vida Olvídame 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 Lo nuestro Tarde o temprano Olvídame 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 Olvídame